Música 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 Típico sabor añejo pa'l mundo entero Se formó el jaleo, cómaralo y bailo Que no se pare, que no se pare el armbano Que no se pare el jaleo Música Música Oye lo que tengo para ti Música Típico sabor añejo, tradicional y moderno Música Que no se pare, que no se pare, que no se pare el armbano Música Mucha, cha, cha, pa' aquí, ven y ven No te quedes sin bailar Música